Saludando a los apreciados estudiantes, áreas de regiones poligonales, cuadrangulares y circulares. Determine el área de un triángulo equilátero. Recordemos, el área de un triángulo es base por altura sobre 2. Si el radio de la circunferencia inscrita mide 2 metros. De dato nos están dando que el radio, ubicamos el centro, 90 grados mide 2 metros. Vamos a graficar del vértice del triángulo al centro de la circunferencia. Si el ángulo de un triángulo equilátero mide 60 grados, entonces, este angulito debe medir 30 grados, donde sus lados, sus ángulos respectivos, están en proporción de 1, de 2 y de raíz de 3. ¿Por cuánto multiplicamos a 1 para que se iguale a 2? Por 2, por 2 y por 2. Entonces, la parte de celeste mide 2 unidades. La mitad de la base mide 2 raíz de 3. Y la otra mitad de la base mide el otro 2 raíz de 3. El segmento que estoy graficando en este momento, del vértice hasta el centro, mide lo mismo que ese. Quiere decir 4 unidades. Para nuestro triángulo, su altura total mide 4 más 2, que son 6. La base del triángulo es 2 raíz de 3 más 2 raíz de 3, es 4 veces raíz de 3. Reemplazamos entonces en lo que nos están pidiendo. Recordando que el área de un triángulo es base por altura, todo esto sobre 2. Reemplazamos. La base mide 4 por raíz de 3. La altura mide 6 unidades. Y todo esto sobre 2. Mitad 1, mitad 3. Entonces, el área de este triángulo mide 4 por 3, 12 raíz de 3 metros cuadrados. Gracias, apreciados estudiantes.